Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia. Mi nombre es Gonzalo Algorri, soy el director comercial de Singular Bank y esta tarde voy a actuar como moderador. En primer lugar, lo que quiero es agradecerles, por supuesto, su asistencia y el interés que cada día nos muestran y la confianza que nos muestran cada día en todos estos eventos. La conferencia de hoy se titula La esencia de la inversión en pequeñas y medianas compañías. Va a ser impartida por Victoria de la Torre, que es nuestra responsable en Singular Bank de oferta digital y vamos además a contar con la participación de uno de nuestros partners, Leonardo López, que es responsable para Iberia y Latinoamérica de Odo BHF Asset Management. Una vez finalizada la intervención de los ponentes, tienen la posibilidad de dirigirles preguntas que pueden ir enviando a lo largo de la presentación que les van a ir haciendo, utilizando el chat que la herramienta de Teams pone a su disposición. Bueno, ya sin más preámbulos, pues paso la palabra a Victoria. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos gustaría empezar diciendo que hoy es un día de celebración. Hoy se celebra el día de las pequeñas y medianas compañías y de ahí que justo hayamos intentado encajar esta charla en este día que pensamos que es muy importante porque al final las pequeñas y medianas compañías nos acompañan en nuestro día a día cuando vamos a comprar el pan, cuando vamos a la peruquería, cuando nos tomamos un café y han sufrido mucho en estos últimos meses de crisis y por eso pensábamos que les teníamos que dedicar una sesión especial y qué mejor día que en su día, que es hoy, el día 12 de mayo, es el día de las pequeñas y medianas compañías. Lo que vamos a intentar exponer en la siguiente media hora es aquellas razones que podríamos tener para considerar que esto puede tener un hueco dentro de nuestras carteras como inversores. También vamos a exponer algunos de los principales inconvenientes que podríamos tener, que también los hay, pero vamos a intentar verlo desde un prisma amplio de la inversión. Bueno, como comentábamos anteriormente, vamos a ver qué factores podríamos tener a la hora de considerar esta inversión en pequeñas y medianas compañías. La primera dificultad que se nos plantea es cómo se clasifican las compañías, porque incluso ayer estábamos en un foro de microcaps, le preguntaban a 100 ponentes y ninguno tenía una definición clara de que es una pequeña compañía. ¿Dónde está esa frontera? Al final es un poco difusa. Podríamos decir que esas pequeñas compañías se sitúan en el entorno de entre 250 y 2.000 millones de dólares, pero también tengamos en cuenta otro aspecto y es que en función de los mercados, aquí ya vamos a tener una gran diferencia. No es lo mismo intentar considerar una pequeña compañía, una mediana compañía en nuestro mercado, que en Estados Unidos es un mercado, por definición, muchísimo más grande. Si consideráramos con los mismos números las pequeñas y medianas compañías, pues aquí prácticamente todos serían pequeñas y medianas compañías. Casi no tendríamos grandes compañías, aunque algún representante tendríamos. Por ejemplo, Inditex, que se sitúa dentro de lo que se considera el large cap, que son las compañías entre 10.000 y 200.000 millones de dólares. También lo podríamos tener en cuenta desde el punto de vista del número de empleados. Aquellas medianas podrían ser aquellas entre 50 y 250 empleados, pero como decimos, aquí no hay una regla fija para la consideración. ¿Qué argumentos podríamos dar a favor de las medianas y pequeñas compañías? No quiero incidir mucho en el tema de las rentabilidades porque creo que también lo tiene Leo en su presentación, lo hemos hecho de una manera conjunta y he visto que abunda en este aspecto. Pero simplemente por dar un dato, es verdad que el índice del MSCI Europe Small ha batido en los últimos 10 años a las compañías grandes y en general al MSCI Europe. Así que por el lado de las rentabilidades, es verdad que ya no solamente en los últimos meses, sino que de forma consistente, las pequeñas compañías en los últimos 10 años han tenido mejores comportamientos relativos que las grandes compañías. Aquí podríamos ver un ejemplo similar en el que vemos también en cómo en los últimos tiempos, el comportamiento que ha tenido a cinco años, que lo tienen aquí señalado en rojo, ha sido mejor. Este sería el desempeño de las grandes compañías frente a otras compañías, frente a las de las grandes, que como vemos ha tenido un comportamiento algo más modesto. Tal vez aquí la pregunta que nos podríamos hacer es ¿y qué es lo que va a pasar de cara al futuro? Porque al final es lo que nos interesa. Ya sabemos que las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras y lo que nos interesa saber es ¿qué es lo que va a pasar en los próximos meses? Por supuesto, nadie tiene la bola de cristal y aquí lo que sí que podríamos hacer es ver las estadísticas de lo que ha ocurrido cuando hemos estado en un periodo recesivo o en un periodo bajista. En una gran parte de las ocasiones desde 1998 hasta la actualidad, cuando ha habido un mercado bajista, es verdad que en el primer año las pequeñas y medianas compañías se han comportado mejor, pero sobre todo han sido subiendo y de forma un poco más vertical en el segundo año. Esto quiere decir que muchas de estas compañías que tienen un cárcel cíclico están bien preparadas o posicionadas para recoger bien los efectos de una salida de una crisis o de un bajón económico. Entonces, bueno, pues estos son los motivos por los que pensamos que el desempeño podría ser positivo en los próximos meses para este tipo de compañías, aunque como decíamos anteriormente, no tenemos la bola de cristal. Otro de los motivos que podríamos escribir a la hora de invertir en este tipo de compañías es como decíamos, bueno, pues ese potencial de crecimiento. Pero es que además en el momento actual es especialmente interesante porque muchas de esas pequeñas y medianas compañías están precisamente centrados en algunos sectores que ahora mismo podrían experimentar un crecimiento más grande y además en particular algunos que pertenecen a sectores disruptivos. Las pequeñas y medianas compañías tienen un gran poder de adaptación a las circunstancias económicas y además suelen ser compañías que lo que hacen es responder muy bien a una necesidad muy concreta, a lo mejor de un nicho de mercado. Y de este modo, aunque en ocasiones también su mortalidad es más alta, aquellas que dan con la tecla son capaces de plantear negocios muchísimo más disruptivos y de beneficiarse de entornos como el actual. Como sabemos muchas veces de las grandes crisis de donde salen las grandes oportunidades y en este sentido algunas de las medianas y pequeñas compañías podrían estar bien posicionadas a este respecto. Queríamos hacer solamente una pequeña mención a las pequeñas y medianas compañías dentro de nuestro mercado por la transferencia que tiene. Si las pequeñas y medianas compañías son importantes en todo el mundo, en Europa todavía más y si nos fijamos en algunos países como pudiera ser España, Francia, Italia, tienen especial relevancia porque fíjense el porcentaje de micro y pequeñas compañías que están dentro de nuestros mercados. Y esto nos hace que nos hagamos una idea de la importancia que tiene la protección de las mismas y la reconstrucción en el tejido empresarial dentro de nuestro mercado. Además de ser la gran parte dentro de, por ejemplo, el mercado español o de otros países como Italia o Francia, no solamente esto sino que nuestro mercado, pensemos también en la gran aportación que hacen al empleo. Y esto que quiere decir que cuando hay una crisis económica, este tipo de compañías sufren muchísimo más y este tipo de países como nuestro sufren más porque estas compañías pequeñas y medianas tienen algo más de problemas de acceso a la financiación, tienen menos dinero en global para gastar información en innovación y además este tipo de compañías, pues normalmente lo que tienen es salarios más bajos. De ahí que compañías como Alemania, que tiene más peso de las mid caps, en ocasiones sean capaces de desarrollar un tejido empresarial un poco más dinámico que en el caso de otros mercados. Y por eso volvemos a arrasar la importancia de proteger nuestras pequeñas y medianas compañías en este entorno. Es un mercado que evidentemente está en crecimiento y aquí les hemos querido dejar simplemente un par de ideas para que se vea cómo han crecido. Si miráramos dónde cotizan las pequeñas y medianas compañías dentro de nuestro mercado, que es el BME Growth, miremos simplemente que en el año 2009 el BME Growth, que era el antiguo map, se creó en el 2006. En 2009 empezaron a debutar las empresas, había dos y ahora mismo hay 119. El año pasado ya había 119 empresas. De ellas, la mayoría empresas en expansión y que si miramos los números vemos como efectivamente han tenido una revalorización muy interesante, pero lo que más interesante es que además el negocio ha subido más de lo que ha subido su cotización, por lo cual podríamos pensar que en términos de valoración están más baratos. Que esto es precisamente otro de los argumentos que hay a favor de estas compañías. En las medianas y pequeñas compañías, comentábamos también ayer en este foro Micro Caps que es importante invertir porque al final si no invertimos en pequeñas y medianas compañías no estamos invirtiendo en el mundo. Este tipo de compañías pesan aproximadamente el 15% en los índices globales, pero son el 70% de las empresas cotizadas en el mundo. Y en el caso, por ejemplo, de Europa, el 94% de las acciones de pequeña y mediana capitalización están por debajo de 5.000 millones de euros. Y si miráramos este índice, este MSTI, Small Caps, comprende más de 6.000 empresas. Por lo cual, aquí podemos entender perfectamente la importancia que tiene Otro de los factores oficiales que hay que mirar este tipo de empresas es por el índice de cobertura que tienen. Las grandes compañías están muy seguidas. Se estima que en promedio las grandes compañías hay 22 analistas analizando cada acción, más o menos, pues una media. Pero en cambio, cuando estamos hablando de pequeñas compañías, muchas ni siquiera están cubiertas por un analista. Se estima que puede haber un analista por cada seis acciones de pequeña y mediana capitalización. Es decir, que cuando hay esa escasez de analistas, lo que se presentan son distorsiones en el precio. Y en muchas ocasiones lo que nos encontramos son compañías absolutamente infravaloradas, infraestudiadas y donde de verdad podemos ver ineficiencias en los precios. Otro de los aspectos básicos es la desvinculación. Las compañías muchas veces el comportamiento va desligado totalmente de lo que están haciendo los índices. Y además, a raíz del COVID, esto se ha acelerado porque estamos tendiendo hacia inversiones de carácter un poco más regional y de este modo puede ser una alternativa muy interesante para diversificar nuestras carteras. Como decíamos anteriormente, si lo comparamos con las grandes, todavía siguen teniendo valoraciones atractivas y después otro factor importante es el respaldo que van a tener de las autoridades. Como sabemos, acaba de aprobar ese Next Generation, que es el mayor estímulo económico, 750 millones de euros, que nunca se ha financiado a través del presupuesto propio de la Unión Europea. Y además, uno de los compromisos de la Unión Europea es precisamente proteger estas pequeñas y de las compañías que habíamos visto un par de slides por atrás que son básicas para determinados países. Lo que se va a intentar es protegerlas frente a grandes expedidores extranjeros que puedan además tener subvenciones, con lo cual pensamos que este es otro elemento fundamental de apoyo. Y luego, por último, simplemente hacer referencia a las actividades corporativas, que es otro de los argumentos a favor de este tipo de compañías. Estamos en un momento en el que, cuando hay operaciones en difusión, adquisición, que estamos viendo ya algunas, pues las hay cuando hay un determinado caldo de cultivo. Este caldo de cultivo es que esté mejorando la confianza, porque si no, no hay este tipo de operaciones. Y en estos momentos se está mejorando la confianza. Cuando el crédito está barato y nunca ha estado tan barato como ahora, pero es que además estamos en un momento en el que hay que trabajar. Y entonces hay muchas empresas que están dispuestas a invertir en otros negocios con el objetivo de crecer. Y luego también por temas de sinergias de algunas compañías, ya lo hemos visto, tecnológicas, telecomunicaciones, compañías de salud, entidades bancarias, las que son más pequeñas, para ganar fuerza van a tener que llevar a cabo este tipo de operaciones corporativas y, por tanto, este es otro de los documentos a favor de este tipo de empresas. Inconvenientes los hay, por supuesto, y para ser transparentes tenemos que contarlo. El hecho de que no tengan información muchas veces, que no estén seguidas, nos hace más difícil seguirlo. Oye, ¿qué hace esta compañía? Entonces, vamos a poder encontrar de una gran compañía qué es lo que hace, a qué es lo que se dedica. Pero cuando es una pequeña es un poquito más difícil. A veces es más volátil y aquellos inversores que no tienen esa volatilidad en su cartera muchas veces los intentan evitar. Y luego, sobre todo, uno de los grandes problemas que se va a ver con estas compañías es la liquidez. Por eso muchos de los fondos de inversión, cuando hablan de pequeñas y medianas compañías, intentan poner unos topes por debajo de los cuales no quieren invertir porque en el caso de que la liquidez desaparezca del mercado, necesitan poder desinvertir con una cierta solvencia. Y por eso muchas veces se ponen esos límites a la liquidez de las compañías que tengan un tamaño mínimo que permita una desinversión en caso de que sea necesario. ¿Qué fondos tenemos nosotros dentro de nuestra lista recomendada que consideramos que son interesantes? Bueno, pues ahí, como después vamos a compartir esta presentación, ahí los tienen. Tenemos un fondo de Free Middle, European Small Caps of Opportunities. Tenemos un fondo en Value Strategy Fund. Tenemos Odo Avenir, que precisamente hoy está Leo con nosotros. Tenemos también un fondo de Chiquier, Nordea. Free Middle se repite con un fondo similar, pero no un pan-europeo, sino solamente un europeo. Y para Estados Unidos y para Global tenemos en Estados Unidos un fondo de T-Row. Y en Global tenemos un fondo de Free Middle que tiene una gama especializada de fondos de pequeñas compañías y también un fondo de Goldman Sachs. Y yo por mi parte ya me finalizo y os voy a dejar con Leo que, como veis, la gestora tiene un fondo desde hace muchos años especializado en este tipo de compañías. Y yo siempre que he escuchado a Leo, pues se me ha dado razones más que de sobra para enamorarme de esta temática de inversión. Y os dejo ya sin más preámbulo con él para que os cuente un poco más en profundidad. Leo. Hola, buenas tardes. Pues nada, saludaros a todos, desear que estéis bien y, bueno, inaugurar esta charla sin estado de alarma o alerta que siempre está bien. Gracias a Gonzalo por la presentación y a Vicky por poner o dar tantos argumentos tanto a favor, pero a la vez alertando sobre los riesgos que pueden tener las pequeñas y medianas compañías. Pero sobre todo la enhorabuena por poner el ojo en las pequeñas y medianas compañías. Nosotros, desde Odo, BHF, Asset Management, creemos que las pequeñas y medianas compañías deberían ser una asignación estratégica en cualquier cartera de largo plazo. Para ponernos en contexto un poco quiénes somos Odo, BHF, Asset Management, pues mira, somos una compañía, un grupo financiero independiente de origen francés y ahora con presencia en Francia, Alemania y Suiza, nuestros tres cuartes, pero con oficinas de representación en el resto de Europa. Un grupo predominantemente europeo que pertenece a una familia, la familia Odo, el 70% de las acciones de la compañía son de la familia Odo, el 30% restante está en manos de nosotros, de los empleados, de los gestores de los fondos. Es una empresa que tiene 170 años de historia, de origen familiar y que en el mundo de la gestión ha destacado precisamente por invertir en empresas similares a las nuestras, pequeñas y medianas compañías. Por eso tenemos tanto que decir en este aspecto y por eso cuando un día como hoy SingularBank me invita a participar, pues estoy encantado. El objetivo que tengo en estos minutos que tengo por delante es destacar el enorme potencial de las pequeñas y medianas compañías y la importancia de la gestión activa para seleccionar las buenas, pequeñas y medianas compañías que hay en el mercado. Porque sabemos, como ha dicho Vicky, que hay riesgos. Hay que ser muy activo para intentar minimizar esos riesgos cuando miramos a un sector como este. Antes de empezar, pues ver un poco el contexto en el que estamos. Estamos ya en el año 2 de la era COVID, ¿verdad? Y vamos a pasar o estamos pasando de una situación pandémica que vimos el año pasado y buena parte de lo que llevamos de este, una crisis sanitaria que afecta a todos y a todos los lugares, estemos donde estemos, y que se está convirtiendo en una situación endémica, tal vez, donde veremos olas o veremos incidentes más concentrados en áreas geográficas o segmentos de población. Y vamos a tener que vivir con esto en los años que tenemos por delante. En el gráfico que ven a la derecha, pues ven un poco el porcentaje de vacunación en distintos países. Lo escuchamos en la televisión muy a menudo, Israel, Reino Unido, Estados Unidos liderando, pero en Europa, aunque vamos un poquito por detrás, sí que en las últimas semanas se está acelerando. Y esta aceleración de las vacunas tiene un efecto directo en los mercados que es mayor optimismo, mayor confianza. Y eso puede verse, como vemos en la siguiente página, si miramos a los flujos, los flujos que hay, las entradas de dinero que hay en los fondos registrados en Europa. En este cuadro vemos los últimos trimestres desde el 2018 y por fin esa confianza, gracias a las vacunas que empezó allá por noviembre, vemos como por primera vez en mucho tiempo, el último trimestre del 2020, el primer trimestre de este año 2021, vemos entradas positivas en todos los tipos de fondo. Pero sobre todo destaca la línea roja, la que representa la renta variable. Por primera vez en mucho tiempo vemos entradas de dinero en fondos de renta variable. Este optimismo también se puede ver en cuanto al comportamiento de los mercados y lo vemos en la siguiente diapositiva, en la que vemos la rentabilidad de las distintas categorías de activo y donde vemos cómo la renta variable a la izquierda de la pantalla es claramente la gran ganadora. Todos los estilos, todas las temáticas, todos los sectores, con la excepción de la renta variable china, en terreno positivo, claramente. La deuda soberana es la que más se está sufriendo este año. Y en renta variable vemos cómo este año, lo que va de año, sectores que lo están haciendo muy bien, como puede ser el financiero o la inteligencia artificial. Pero en general la renta variable y en concreto la europea y las pequeñas y medianas compañías van liderando la tabla de rentabilidades en este plano. Me gustaría pues ahondar en un comentario que ha hecho Vicky ya, si es tiempo para Europa, si es tiempo para las PIMIs. Ha corrido mucho el mercado sin duda, pero ¿hay todavía recorrido para las pequeñas y medianas compañías y en concreto para las europeas? Nosotros creemos que sí y mucho más aún pensando en una perspectiva estructural de largo plazo. No podemos decir que la renta variable europea esté barata, pero sí que se ha quedado rezagada respecto a otras áreas geográficas. Aquí lo comparamos contra Estados Unidos y Japón. Europa es la línea gris claro, como que se ha quedado un poco por detrás. Creemos que Europa y las pequeñas y medianas compañías europeas van a poder acelerar su crecimiento cuando se recupere la confianza de los inversores y esa confianza va vinculada a las vacunas y también a las medidas de estímulo de los distintos gobiernos y bancos centrales. Esto va a ser un empuje fuerte que se va a traducir directamente en los beneficios por acción para este año. Otro argumento para estar positivo sobre Europa y sobre las pequeñas y medianas compañías va a ser la ciclicalidad. Hemos visto desde noviembre del año pasado como los sectores más cíclicos lo han hecho mejor y mirando a índices globales, los índices europeos tienen un componente de ciclicalidad mayor que los Estados Unidos. Y las pequeñas compañías, lo hemos visto, Vicky compartió un gráfico muy parecido a este que tenemos aquí, pues en el largo plazo las pequeñas y medianas compañías baten al mercado. Y aquí la línea roja, que es el índice europeo, lo comparamos contra el mercado en general en Europa. En el largo plazo las pequeñas y medianas compañías baten al mercado. Y aquí con aumentar, hablaba Vicky cómo nosotros gestionamos un fondo de pequeñas y medianas compañías, a venir euro. Hablaba con los gestores que llevan al frente de la estrategia casi 30 años. Cuando lanzaron la idea, cuando empezaron a gestionar el fondo como lo gestionan ahora, ellos querían tener un vehículo que fuera capaz de abatir a los mercados de capital independientemente del área geográfica, del activo del que se tratase. Y pensaron cómo lo podían hacer. Y se dieron cuenta que el universo de pequeñas y medianas compañías europeas era la mejor manera de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque había muchas donde elegir auténticos líderes globales y que en el largo plazo lo hacían mejor. Y lo hacen mejor en parte por ese sesgo de pequeña capitalización que tienen, pero también por el potencial de crecimiento mayor que las grandes compañías. Porque estas pequeñas y medianas compañías pueden crear nuevos mercados, pueden ganar market share de las grandes, de los grandes players. Pero si lo comparamos con las pequeñas puras compañías o las micro compañías, pues las medianas compañías ya tienen algo más de estructura, ya tienen una estabilidad financiera, un gobierno corporativo que hace que sean menos arriesgadas que las puras pequeñas compañías. Entonces, nosotros creemos que como apuesta estructural de largo plazo siempre tienen que estar en cartera. ¿Por qué? Pues cuatro palabras para explicarlo. Cuatro palabras. Por un lado, estructura. Por otro lado, foco. Por otro lado, flexibilidad. Y por otro lado, innovación. Estructura. Y lo decía ahora, las medianas compañías son compañías ya estructuradas, que ya tienen miles de millones de euros de capitalización de mercado, pero que todavía son lo suficientemente ágiles para adaptarse al nuevo entorno de mercado, como pudiera ser una pandemia, como estamos ahora. Y aquí tengo un ejemplo de una compañía, por ejemplo, danesa, Gen Store. Es una compañía que su mercado, negocio tradicional, era fabricar audífonos. Y una segunda línea de negocio, menos conocida o poco desarrollada, hasta hace bien poco, eran los cascos, los auriculares, para entornos de trabajo. Pues bien, el año pasado, en 2020, cuando estallaba la pandemia, pues las personas que utilizaban audífonos, normalmente personas de edad más avanzada, pues no era su prioridad ir a arreglarse los audífonos. Había otro tipo de prioridades. Ese negocio cayó brutalmente, pero Gen Store fue lo suficientemente ágil como para apostar por esa segunda línea de negocio, por los cascos. Y con la tendencia del trabajo desde casa, con la aceleración de esa tendencia, fue capaz de darle la vuelta al negocio. Eso lo puede hacer una mediana y pequeña compañía. A las grandes, la burocracia, los requisitos, que les cuesta mucho más mover tan rápido ficha. La segunda de las palabras que decía era foco. Pues normalmente las medianas compañías se especializan en un determinado producto, de un determinado mercado, mercados que suelen ser bastante nicho. Y esto les va a permitir desacoplarse, ¿verdad?, de los acontecimientos macroeconómicos que pueda haber. Y aquí se encuentra otra compañía, una compañía suriza que se llama Ipsomed. Es una compañía que fabrica utensilios para, la tecnología para inyecciones y, normalmente, para que la hagamos nosotros en casa. Pues bien, sabemos que pase lo que pase en la macroeconomía, en las discusiones, Estados Unidos, China, Biden o lo que sea, este mercado va a continuar creciendo estructuralmente. Esta compañía va a estar bastante insolada de ese ruido macroeconómico. La tercera de las palabras, flexibilidad. Las medianas compañías tienen su propia dinámica y pueden tomar ventajas de temas estructurales. La pandemia ha acelerado unas tendencias hacia más local, menos global, más digital, más verde. Pues las medianas compañías pueden muy fácilmente encajar en cada una de estas tendencias temáticas. Envejecimiento de la población, ya he mencionado Genestor, Ipsomed, trabajo desde casa, pues lo hemos visto o lo veremos con TeamViewer, test diagnósticos por la COVID, Biopegú. Hay un universo de compañías que pueden ser lo suficientemente flexible para adaptarse y aprovechar las tendencias que ocurran en cada momento. Y el último de los argumentos sería innovación. Las pequeñas y medianas compañías gastan muchísimo más en I más D de lo que lo hacen sus comparables grandes compañías en proporción en cuanto a sus cifras de negocio. ¿Por qué? Pues porque está en su ADN innovar, adaptarse y para ello tienen que invertir. Y esto es una clave segura para un mundo nuevo, para un nuevo paradigma. Y también un argumento que ha dicho Vicky, que es la cobertura de los analistas. Aquí hay mucho potencial para encontrar las joyas. Aquí lo engancho con mi segundo argumento de la gestión activa para navegar este universo de pequeñas y medianas compañías. Vemos a la derecha del todo las megacap, las compañías de más de 10.000 millones de capitalización. Están muy cubiertas por muchos analistas. Es muy difícil encontrar ineficiencias de valoración. Si vamos bajando en las capitalizaciones, vemos cómo la cobertura es menor y es ahí donde los gestores activos, como somos en mi casa, podemos descubrir esas pequeñas joyas donde pueda haber más ineficiencias de valoración en el mercado. Quería traer algún ejemplo, algún ejemplo de este tipo de compañías, ¿verdad? Para poner un poco de perspectiva. Y aquí os hablo de una compañía, la línea roja, que se llama SICA. Es una compañía suiza que tiene dos líneas de negocio principal, vender suministros a las compañías de construcción, a las compañías del automóvil, de la industria del motor. Y comparamos la evolución en los últimos 15 años, 16 años ya, respecto a una cementera, la Farge o una cristalera que vende sobre todo cristales para las lunas de los coches. Y vemos cómo SICA, una mediana compañía que tiene 120 años de historia, que ha crecido principalmente orgánicamente, sin diluir capital, que está presente a día de hoy en 100 países en el mundo, que opera en un mercado en el que no hay muchos jugadores a nivel global, ha sido capaz de crear valor a largo plazo de una manera exponencial. En el mismo periodo de tiempo, cementeras, cristaleras, no han ofrecido valor. No queremos decir que no se pueda ganar dinero en ese tipo de compañías, pero les cuesta mucho más diferenciarse de sus competidores. SICA es un buen ejemplo de creación de valor, un buen ejemplo de una compañía que era mediana, pequeña y mediana en el pasado y que, identificándola pronto, se ha convertido en una gran compañía que puede estar en nuestras carteras. Otro ejemplo lo vemos pensando en el mundo de la aviación, ¿verdad? Normalmente cuando pensamos en cómo invertir en la aviación, pues pensamos en cómo comprar una aerolínea. Pues bien, nosotros, o nuestros gestores, se integran ya hace muchos años una compañía francesa que se llama Safran, que lo que hace principalmente son motores para aviones, para cohetes, componentes para la aviación civil y también la habilitar y también el mantenimiento de estos componentes. Es una compañía que nuevamente opera el mercado oligopolístico, en los que no hay muchos jugadores a nivel global y en este caso lo comparamos con dos aerolíneas, con IAG o con Lufthansa. Vemos como en un periodo largo de 16-17 años, Safran ha aportado valor, ha creado valor. ¿Por qué? Porque hace algo bastante único. Una aerolínea, al fin y al cabo, lo que hace es llevarnos el punto A al punto B y nosotros como clientes vamos a buscar el precio prácticamente. Safran, en ese mercado oligopolístico, puede acoplarse a las necesidades, puede lanzar líneas como de mantenimiento, como os decía, que le permiten sobrevivir en momentos difíciles. Y lo vimos muy bien el año pasado, cuando cayó la crisis del COVID, allá por mediados de febrero del 2020, obviamente Safran sufrió, como sufrieron las aerolíneas que prácticamente colapsaron. Al fin y al cabo, las empresas que le compran las piezas estaban sufriendo. Pero una vez que los primeros aviones pudieron volar, era necesario hacer el mantenimiento. Y veis cómo la recuperación de Safran en un entorno tan complicado fue brutal. Pasó de 150 euros por acción, que estaba en febrero, a tocar un suelo de 63 y a día de hoy están 125. Ha doblado desde mínimos, muchísimo más rápido que las aerolíneas. Mirando un poco a qué ha pasado con el COVID-19, vemos dos efectos. Hasta noviembre del año pasado, pues había unos ganadores. El sector tecnológico, el sector de la salud eran los claves ganadores de la pandemia. Y en cambio, los grandes perdedores eran el sector financiero, la energía, los viajes y el ocio. Con el anuncio de las vacunas, pues hay una rotación. Hay una rotación hacia estos sectores que tan castigados estaban hasta entonces. Lo mismo ocurre si miramos a factores. Los ganadores de la pandemia eran el momento, la calidad, los perdedores por contraerán el valor, el alto dividendo. Pues hay una pequeña reversión. Nosotros creemos y miramos un poco a los componentes que hay en el mercado en la siguiente página. Bueno, se me olvidaba comentar el growth value que tanto se ha hablado, ¿verdad? Pues evidentemente después de años en el que el estilo growth había batido diferenciales amplísimos al estilo value, pues desde el anuncio de las vacunas este diferencial empieza a cerrarse. Y vemos aquí el comportamiento de este año como el value, tanto en Europa y como a nivel global, las líneas rojas están batiendo al growth. Nosotros creemos que, o lo cíclico estaba batiendo a lo más defensivo. Nosotros creemos que para enfocar un segmento como el de las pequeñas y medianas compañías, lo ideal es tener una cartera equilibrada, balanceada, en el que haya tanto empresas cíclicas como no cíclicas, tanto empresas growth como value y ser muy activos seleccionando las buenas compañías dentro de las cíclicas, las buenas compañías dentro de las defensivas. Y así es la manera de triunfar en el medio largo plazo, la manera de identificar esos ganadores del mañana, esas joyas ocultas que mañana van a ser grandes compañías. También tengo en la siguiente slide un poco comparar los distintos índices que hay en Europa, de pequeñas, medianas, en rojo destacado y grandes compañías. Como os decía antes, la verdad que los índices europeos, todos ellos, los tres, son mucho más cíclicos que los americanos. El componente de ciclatilidad es más elevado. No hay diferencias enormemente significativas entre ambos. Tal vez en las medianas y pequeñas compañías hay más peso del sector industrial, del sector inmobiliario. Hay menos bancos, hay menos consumo básico y menos energía que en las grandes compañías. Pero en general son índices que dos terceras partes son más cíclicas y una tercera parte es más defensiva. Por eso que el argumento de mirar a pequeñas y medianas compañías en Europa es muy válido en este entorno donde parece que lo cíclico va a ganar momentum, cuando se recupere 100% la confianza. Decía hablar de gestión activa y ¿por qué creo que hace falta elegir gestión activa para mirar a los índices europeos? Pues por tres razones que vemos en la siguiente página. Por un lado, porque con la gestión activa puede haber convicción, puede haber lo que se llama un active share alto. En el universo de medianas compañías europeas hay más de 2.000 compañías. Construir una cartera de 40, 50, 60 valores es tener convicción. Con lo cual, este active share, el número de acciones que se desvían de los índices son muchas. Con lo cual, es una manera de poder identificar compañías que están menos valoradas, compañías que no quieren el mercado, compañías que no entienden el mercado. Es un argumento para la gestión activa. Hacer una cartera concentrada, pues también es una manera de reflejar esas mejores ideas que tienen los gestores. Y luego, el largo plazo. El largo plazo es clave. Si veis, casi todas las gráficas que utilizados tienen 15, 16, 17 años de historia. En nuestro caso, es el periodo que nuestros gestores han estado gestionando esta estrategia en concreto, pero refleja muy bien lo que queremos conseguir. Queremos conseguir identificar compañías, esas joyas, cuando son pequeñas y medianas y tenerlas en cartera acompañándolas en su crecimiento hasta que se dejen de ser atractivas porque hay mejores opciones. Y normalmente hay periodos de maduración muy largo plazo. Tener ese enfoque activo, ese enfoque de largo plazo permite crecer y que los beneficios de la cartera crezcan en consonancia. Otro argumento o necesidad y de lo que se habla mucho ahora es en cuanto a los factores ESG, ¿verdad? Para gestionar y tan de moda. Nosotros creemos que la integración de factores ESG es clave y en concreto en el universo de pequeñas y medianas compañías. Hablábamos antes cómo la diferencia, el problema de las muy pequeñas compañías muchas veces es que no se les puede conocer bien, que no hay información, que no son líquidas. Pues bueno, la incorporación de criterios ESG puede permitir ayudar a entender o minimizar ese tipo de riesgos. Nosotros integramos los criterios ESG en tres pasos cuando miramos a una compañía. Exclusiones, excluyendo compañías que sean por normas, por sectores controvertidos o porque presentan un alto riesgo ESG. Reducimos ya el universo de inversión en un 20% mirando a esas exclusiones. Luego hacemos un scoring, damos nota a todas las compañías de nuestro universo que van a determinar cómo las miramos, cómo las introducimos en cartera. Y por último, hablamos con las compañías. Esas compañías que tienen una nota baja, no quiere decir que no podamos mirarlas, sino que les vamos a pedir que hagan mejoras. Y si no las hacen, pues en 18 o 24 meses las venderemos. En el segundo paso, el de la integración, esa nota, os explico cómo lo hacemos. La E, la S y la G. La E, medio ambiente, la S, el talento humano, la parte social y la G, el gobierno corporativo. En la siguiente slide vemos cómo son clave las tres letras, pero sobre todo, y para mirar a las pequeñas y medianas compañías, esas compañías sobre las que no hay tanta información, la S, el capital humano, es clave para nosotros y por eso le damos mucho más peso en esas notas. Y la gobernanza, el gobierno corporativo, la información que tenemos nosotros como inversores minoristas, es clave para nosotros. Por eso, en nuestro modelo SG, la S y la G, pesan mucho. Y luego le damos una nota a cada compañía, del 1 al 5, como os decía. 1, compañía a vigilar. 5, compañía de confianza, de máxima confianza. Si el business case es válido, podemos invertir en ella. Y ya para ir terminando, he mencionado, bueno, otra de las ventajas de la gestión activa y hacer estos filtros SG es tener una cartera, una cartera que es la línea roja, que tiene mayores beneficios financieros que el mercado. Y aquí miramos al Retan and Equity, al ROE. Vemos cómo esa selección activa, esa aplicación de criterios SG, ayuda a identificar esas joyas, pero que tiene una mayor rentabilidad financiera. Y también ayuda a ver, y lo vemos en la siguiente slide, identificar compañías que están menos endeudadas que el mercado. Ese trabajo, esa gestión activa, ese análisis, ese conocer a las compañías, nos ayuda a tener compañías, como decía antes, más rentables, menos endeudadas. Que, en general, en el recorrido de largo plazo que estamos buscando, nos va a ayudar a que capee mejor la volatilidad, el ruido que pueda haber en algún momento concreto. Y os traía para ir concluyendo, pues, algunos ejemplos, algunos nombres de compañías, convicciones que, en muchos casos, han estado en cartera muchos años, cuando eran realmente pequeñas y medianas compañías y que han crecido y, a día de hoy, ya superan esa barrera de los 10.000 millones que la situarían en el universo de las grandes compañías, pero que llevan con nosotros mucho tiempo. Un ejemplo de una compañía tecnológica, ASM Internacional. ASM Internacional es una compañía holandesa, líder a nivel internacional, en una cosa que se llama deposición de capas atómicos, que es como se fabrican los semiconductores. Sabéis que los semiconductores son clave, a día de hoy, para el desarrollo tecnológico. Los semiconductores están viviendo un ciclo, van a vivir un ciclo de muchos años, porque se van a necesitar más, ya a día de hoy utilizamos muchos, pero se van a necesitar más con el desarrollo del 5G, con el desarrollo de la inteligencia artificial, con los vehículos autónomos. En la industria del automóvil se van a necesitar muchísimos más, hasta tres veces más de los que se utilizan a día de hoy, con lo cual, un superciclo. Pues, ASM Internacional lo que hace es fabricar máquinas que se utilizan para el desarrollo de los semiconductores. Es una compañía que es uno de nuestros mayores pesos. Un ejemplo industrial, algo más de la economía más tradicional, puede ser el ejemplo de Almsstone. Almsstone lo que se dedica al transporte ferroviario, al fin y al cabo. Pues, tiene un buen momentum, gracias a la urbanización, gracias al consumo, al transporte más verde que se está implementando en las grandes ciudades y al desarrollo de las comunicaciones en países emergentes. Pues, es una compañía de origen francés que está en cartera hace varios años. A día de hoy ya es una compañía grande, como veis aquí, 17.000 millones. Y os traigo unas dos últimas. Michelin, por un lado. Quien no conoce Michelin, ¿verdad? Pues, Michelin lleva, llevamos con nuestros gestores, llevan invirtiendo en ella desde el año 2007. Hace ya, bueno, unos cuantos años, cuando era una compañía mediana, de 5.000, 6.000 millones de capitalización. A día de hoy, pues, obviamente, pesa muchísimo más el mercado, 20.000 millones. Oye, Michelin no solo fabrica neumáticos, o sí, fabrica neumáticos, pero, precisamente, a día de hoy es una compañía tecnológica, súper innovadora y, gracias a eso, le permite estar liderando. Tiene un market share del 15% gracias a esa innovación que incorpora. Se va a beneficiar Michelin de una necesidad más verde, más segura, unos neumáticos de mayor calidad y mayor valor añadido. Está en una posición de dominio para incorporar. Ha presentado recientemente su plan estratégico 2030 y va a diversificar sus proyectos hacia hidrógenos, servicios, nuevos materiales en la composición de los neumáticos, que se espera que lideren hasta el 30% de los beneficios de la compañía en el año 2030. Oye, Michelin, sí, fabrica neumáticos, pero, sobre todo, es una compañía innovadora. Una compañía que hace bien poco era una pequeña y mediana compañía. Y, por último, un ejemplo, otro nuevo ejemplo tecnológico. Y, claro, aquí, ThinViewer, en este caso, una compañía alemana. Una de las pocas compañías en las que el equipo invirtió en la UPV cuando salió a cotizar en el año 2019. Es una compañía alemana que es líder en el control, en el acceso remoto a nuestros softwares. Hay muchos competidores en el universo, pero ellos lo han hecho muy bien porque han sido, por la facilidad, básicamente, la facilidad de uso. Se puede conectar desde cualquier dispositivo en cualquier dispositivo. Con lo cual, para las empresas, para el mundo corporativo y ahora están entrando en el mundo industrial, facilita mucho la vida de las empresas. Es una compañía que todavía a día de hoy es mediana, 7.000 millones, que está en cartera y que se ha beneficiado mucho el año pasado con la pandemia, la tendencia a trabajar desde casa, los accesos remotos y la necesidad de ofrecer soluciones fáciles, de calidad y fáciles de implementar. Y con eso, pues, he terminado, he terminado mi parte. Os doy las gracias. Si tenéis alguna pregunta, aquí estoy. Espero haber trasladado mi pasión por las pequeñas y medianas compañías, por la gestión activa y, bueno, dejar algún nombre, alguna idea encima de la mesa. Pues, muchas gracias, Víctor y Leonardo. Sí, evidentemente que has trasladado esa pasión, sin ninguna duda. Agradezco a ambos y a todos ustedes su asistencia y aprovecho ya para anunciar que, si están interesados, pueden volver a ver el vídeo de esta conferencia, que ya estará a su disposición a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.